La rebelión abierta es peligrosa. Maestro Cota, te debo la vida, pero... No me debes nada. En la ciudad de las nubes te dije que no puedo ayudarte. Desde que perdí la vista. Eres tu héroe, y suya la rebelión. Únete a nosotros por él. Eres el primero en actuar directamente contra el imperio. Pero aún no estamos listos para la guerra. Necesitamos armas y naves, y gente con valor para usarlas. No sé cuántos se alinearán con nosotros. Seguro que conoces a algunos que lo harán. Bueno, sí, hay otros senadores que se han opuesto al emperador. Pero costará convencerlos. Tenemos que demostrarles que el imperio es vulnerable. Déjeme que lo piense. Encontraré el objetivo perfecto. Entre tanto, reúna a sus amigos, senador. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Amo, está aquí. ¿Ha recibido mi mensaje? Sí. Tu misión va bien. He conseguido reclutar a otros, pero necesito su consejo. Mis aliados quieren dar un golpe contundente al imperio. El emperador gobierna la galaxia gracias al miedo. Debes destruir el símbolo de ese miedo. El imperio está construyendo destructores estelares en Draxos 1. El astillero es tu próximo objetivo. Gracias, Lord Vader. Vives un fuerte conflicto interno. Se fortalecen los lazos con tus nuevos aliados. No olvides que me sirves a mí. Oh, odio ser él. Creo que le pasa lo mismo. Amo. Juno. Yo quería saber hacia dónde te dirigías. Pero parece que ya te lo han dicho. Juno, esto no es lo que parece. ¡Claro que lo es! Eres leal a Vader. Tras acusarme de traidora e intentar matarme, sigues siendo su... su esclavo. ¿Por qué desafiaste a Vader para salvarme? Necesitaba a alguien que pilotase la nave. Sabemos que eso no es cierto. Mi presencia no tiene que ver con que pilote. Dentro de poco, tú decidirás el destino de la rebelión. No tu maestro. Cuando llegue ese momento... Recuerda que... yo también me vi obligada a dejarlo todo. Por favor. No me obligues a sacrificar otra vida. Esto es lo más lejos que puedo llevaros. Cuando lleguéis a la planta de procesamiento, podremos usar el cañón mineral para atacar los astilleros. Sii... No hay. No hay. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este rayo tractor mantiene el alineamiento del cañón. Si lo interrumpes quizás afecte a la rutina de disparo de la instalación. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Están muertos! ¡Betú! ¡Suelta! ¡Al vuelo! ¡Me fritan! ¡No para! ¡Estoy herido! ¡Suscríbete al canal! 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 Aksuzuma tiene al emperador de lo más... incómodo. Los enemigos del emperador siguen asustados. Estoy ganando su confianza. Si descubren que hablo con usted o sospechan de mi pasado, todo será destruido. No tardes en ponerte en contacto conmigo. ¿Confías en él? Vader no pondrá en peligro mi misión, aunque tenga dudas sobre mí. ¿Hemos llegado? Hemos llegado a Corellia. Todos están aquí. Bale y sus aliados. Tienes tu alianza rebelde. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Confía en mí. ¿Vale? Estoy haciendo lo mejor. Para los dos. Coincidimos en que la hora de la diplomacia y de la política ha pasado. Es hora de la acción. Si nos lideras, nos uniremos a tu alianza. Y yo también. Pensé que se había desmayado en la bodega. Por bien mí. De acuerdo. Mi dinero financiará la rebelión, mientras que Garm proporcionará la flota y Mon Mothma a los soldados. Y gracias a tu liderazgo, contamos con el poder de la fuerza. Que esta sea la declaración oficial de la rebelión. Hoy, todos juramos cambiar la galaxia. Y algún día, la galaxia será libre. No. Proxy, corta la transmisión. Déjalos con vida. El emperador quiere ejecutarlos personalmente. Muy bien. Aprendiz. ¡Aceptó quedarse en un segundo plano! Te mentí desde el principio, como siempre hice. Nunca pensó en destruir al emperador. Contigo no. No. Sin mí, jamás será libre. No. 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 Han desaparecido Vader se los llevó a todos Para el emperador No lo entiendo ¿Por qué nos dejó Vader atacar tantos objetivos imperiales? Para que mordiéramos el anzuelo Créditos, astronaves, vidas imperiales A Vader no le importa nada Necesitaba que encontrase a los enemigos del emperador a toda costa E hice justo lo que quería Sí, claro que sí Pero ahora el destino de la alianza está en tus manos Vamos a por Vader Y a por los rebeldes ¿Qué haces? Meditar Un Jedi A veces tiene visiones del futuro ¿Ya has hecho esto antes? Nunca he sido un Jedi antes No No ¡Kota! ¿Qué? ¿Qué has visto? Una estación espacial Enorme Esconde la nave y espera lejos del escáner Esto me da muy mala espina Quizá estemos acertando ¿Volveré a verte? Si libero a los rebeldes Habrá que evacuarlos Lo más probable es que no No olvidaré este momento jamás Había oído Había oído Si libero a las uñas ¿Qué?, bien Esa No Amigo ¡Gracias! 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 ¡Ten cuidado! Disparen el rayo en intervalos regulares. Cuando vaya a disparar querrás tener cobertura. ¡Suscríbete al canal! 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 Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 3, 2, 1, muero. Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 1, muero. Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 3, 2, 1, muero. Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 1, muero. Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 3, 2, 1, muero. Comienza la visión equipada, disparo de nuevo a 5, 4, 3, 2, 1, muero. Todos sois traidores al imperio. Seréis interrogados y torturados. Luego me daréis el nombre de vuestros amigos y aliados. Y por último... Moriréis. Nuestras muertes movilizarán a otros. Vuestras ejecuciones públicas y dolorosas servirán de ejemplo al resto de la galaxia. ¿Puede que haya una rebelión? Lord Vader... ...ocúpate del muchacho. Te he entrenado bien, pero todavía tienes mucho que aprender. Ya no te queda nada que enseñarme. Me has servido bien, pero tu utilidad ha llegado a su fin. Tu viaje acaba aquí y ahora. Pues vea, ya pues vení. Pues vea, ya es. Voy a ir detrás de mi vida. ¡Vea a la descarga! ¿Puede que hay que entrenarse? Bien, he se héroe. ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida. ¡Vea la descarga! ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida! ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida. ¡Vea a mi vida. ¡Vea a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M corridor! ¡Sol! ¡sorbitro! ¡Sorbitro! Morirás como tu padre. Ahora te mostraré el verdadero dominio del lado oscuro. ¡Suscríbete al canal! Sí, mátalo. Era débil. Estaba acabado. Mátalo. Y ocuparás tu justo lugar junto a mí. ¡No! ¡Ayúdalo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estabas destinado a destruirme. Hazlo. Ríndete ante tu odio. ¡Suscríbete! Has ganado. Déjalo. Es un truco. Es más fuerte de lo que crees. Y merece morir por lo que me ha hecho. Quizás. Pero si lo atacas con tu ira, estarás donde empezaste. Saca a Bale y a los demás de aquí. Estaré detrás. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Proteged a los senadores! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Hay que erradicar a los rebeldes! ¡Su sacrificio los inspirará! ¡Pero sabemos quiénes son! ¡Los perseguiré y los destruiré! ¡Como quería, maestro! ¡Tienes que ser implacable, Lord Vader! ¡Si sobrevive un solo rebelde! ¡Esta alianza que sin saberlo hemos creado! ¡Será nuestro fin! ¿Estamos listos para acabar lo que empezamos? ¡Por fin! ¡La alianza rebelde ha nacido! ¡Aquí! ¡Esta noche! Necesitamos una bandera. Un símbolo. Un símbolo de esperanza. Por fin se ha unido a la fuerza. Siempre supiste quién era, ¿verdad? Lo sospechaba, sí. ¿Por qué nos ayudaste, pese a lo que hicimos? Cuando se me acercó en el bar, entre todos sus pensamientos sombríos, vislumbré un punto luminoso y se aferró a esa hermosa luz hasta el fin. ¿Qué? ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Lord Vader estaba destrozado! ¡Sólo era una sombra de su antiguo yo! ¡Sabía que un día lo reemplazarías! ¡Sólo te queda una última prueba! Si destruyes tus vínculos con los Jedi, te convertirás en un Lord Seed. ¡Has traicionado a tu maestro y a tus aliados! Sabía que también me traicionarías. Y ahora te has condenado junto con tus amigos. ¡No! ¡No! Prometías mucho. Pudiste ser mi sucesor, mi igual. Pero ahora... Pero aún me puedes servir. Todavía tengo enemigos a los que destruir. Obedecerás hasta que encuentre a un nuevo Aventil. Y luego, como Vader, serás sustituido. ¡Acabad con él! ¡Aventil! 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 ¡Aventil!